William Callahan Smith está esperando a la encantadora señorita Donnie, que va a traer una gran suma de dinero. Aunque en el lejano oeste, nadie puede vivir tranquilo, ya que habrá que mantenerse a salvo de los malvados hermanos Collins. Hoy, el sargento William ha capturado a uno de ellos. ¿Será el final de la banda? ¿Será el final de la banda? Hoy es un gran día en Penitent's Bank. Sgt. William Callahan Smith está esperando a la hermosa Dolly, quien está esperando a traer una gran suma de dinero. Pero en el Reino del Reino, nadie puede vivir esto, porque todos tienen que estar seguros de los hermanos de Collins. Hoy, el sgt. William ha capturado uno de ellos. ¿Será el final de la banda? Hoy es un gran día en la banda de Penitent's Bank. El sargento William Callahan Smith está esperando a la charla de Dolly, quien va a traer una gran suma de dinero. Pero nadie puede vivir en paz en el Farvest. Hay que protegerse de los hermanos de Collins. Hoy, el sargento William ha capturado uno de ellos. ¿La fin de la banda va a sonar? Y ANGESI Ballista Clean electric. Alemania la alegría. Vamos. Alemania la alegría. ¡Ya! ¡Esto es! ¡Está aquí! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! ¡Esto es no! ¡Ay! ¡Aprendón! ¡Ay! ¡Qué! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ya lo llevo! ¡Ya lo llevo! ¡Ah! ¡Esto es! ¡Mamar League! ¡Agón! ¡Esto es! ¡7! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Oh, señorita! ¿Qué saqué tú? ¡A sus pies! ¡Corneta! ¡A sus pies! ¡Odiós! 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 ¿Dónde está Borchigamani? ¡Eh! ¡Qué gracias! ¡Es que me gusta tanto! ¡Basta! ¡Para formar! ¿Es como? ¡Quédate, Chay! ¡Quédate con la borra! ¡Ponte la borra inmediatamente! ¡La borra es muy importante! ¡Un soldado sin borra es como si creas que te marchas! ¡Voy a tu sitio y córtate el pelo, hippie! ¡Fijaos en Fox! ¡Fox es un soldado de verdad! ¡Trabajo y disciplina! ¡Ponte la vida de los chavos al parar! ¡Fijaos en Fox! ¡Oh! ¿Pero qué te pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Señorita! ¡Doli! ¡Doli! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuánto tiempo, querida! ¡Parece que fue ayer! ¡Es que fue ayer! ¡Son diez! ¡Es que fue! ¡Pa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Eso es cierto! ¿Podría pasar mi dinero? ¡Su dinero y su corazón! Oye, mensajero, disculpen. Buenas tardes. Soldados, atención. Es ni lo que sonan resulta que han llegado a la ciudad. Pero esto, ¿esto qué es? ¡Hala! Los soldados me informan que han llegado a la ciudad los temibles hermanos. ¡Donchi! 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 ¿Dónde vas? Con mi amiga Martina. Con mi amiga Martina, anda vete pa'cá. Es mi cantora. Cantora atea. ¡Ruster! Juega el cartel para que todo el mundo lo vea. Tranquila. ¡Donchi! Pon el dinero en la caja. ¡ maya! ¡Vada! Te, de... ¡ OM Es? gasSí Señorita, os vamos a dar una vuelta de reconocimiento Que puede resguardarse nuestro fuerte ¡Un pantón! ¡Ay! ¡Qué salada es! ¡Soyes, despedir a la señorita! ¡Adiós, soyes! ¡Adiós! ¡Ruden! ¡Wopen the door! ¡Soldados! ¡Ay, diá vuelta! ¡Ay! ¡Quién ha sido! ¡Adiós! 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 ¡Ay, esos pantitos con el delantera cerca! ¡Soldiers! ¡Follow me! ¡Andéja! ¡Ay! ¡Ay! ¡Andéjala! ¡Oh, mi abismo! ¡Qué malo! Muchas gracias Marquinhos, abajo Raya, aquí ¡Here we go! ¡Pónsalo! ¡Ravires a por él! ¡Tranquilo, hermano, que te saco de ahí enseguida! ¡Venga, abajo! ¡Eso! ¡Ay! ¡Socito! ¡Ay! ¡Eso me ha quedado sin la habitación! ¡Miradale! ¡Ay! ¡Pero si solas! ¡Si solas! ¡Pero no leemos los hermanos! ¡Solicón! ¡No! ¡Por ella! ¡La única! ¡Ano! ¡La baldilla enseña de ahora! ¡Aaah! 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 ¡Uure de竹真的是! ¡Aaah! ¡F como en tocìnhistas los mexicanos estén solos! ¡Aaah! ¡Seis sway! ¡F met늦! ¡Aaah! ¡En airborne! ¡Facimiento es la naturaleza. ¡Aaah! ¡Para que involucra! Lo he dicho. ¡Vamos, chantaos! ¡Vamos, chantaos! ¡Aargo! ¡Tira en España! ¡Rooster, ve en España! ¡Llevan, vamo! ¡Vamos, chantaos! Llegó el momento de entrar en acción. ¿Pero qué haces? ¡Que me caigues! ¡Acuárdamela, señorita Dolby! ¡Oh, my God! ¡It's her skirt! ¡Ah, soldados! ¡Esto me fue muy mal! No lo digo por vosotros, inútil. Lo digo porque la señorita Dolby... ¿Qué ha sido eso? Ahora tenemos que estar atentos a abrir bien los ojos. Pueden estar escondidos. ¿Qué te pasa? A ver... ¿Qué tienes en más desambito? ¡Ey! ¡Cuenta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, qué miedo! ¡Ey! ¡A ver, chillónse! ¿Han puesto un huevo? ¡Drena, fuerte! ¡Ay! ¿Qué ha pasado? ¡What happened? ¡Ay, los hermanos Collins! ¡Ay, los hermanos H ¡Ah! ¡Uh! ¡Mira bien! ¡No lo vienes! ¡Zote y ¡milladlo! ¡Ay! ¡Que vienes! ¡Vamos, Pots! ¡Echalo de aquí! ¡Ay! ¡La bestia barca! ¡Ay, que se llevó! Y ahora, nuestra arma secreta, ¡híjala! ¿Pero dónde te crees que vas, soldadita? ¿Por qué no te crees que vas, soldadita? ¡Hum, hú, hu, hu, hu! ¡Hum, hú, hu, hu! ¡Hum, hú, hu, 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 hu! ¡Né, qué no te crees que vas, soldadita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Hay otro camino? No. ¿Qué? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ayúdame, ayúdame, ayúdame! ¡Sergeant! ¡Tengo a la chica! ¡Vámonos! ¡A morir! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Mustí a este que no te han terminado! ¡Déme el dinero o mando a la señorita! ¡Ajá! ¡Tengo que armármelo! ¡Tenque desplaz! ¡Dolce! ¡Ahora! ¡Sale! ¡Vamos! ¡Todo el mundo dentro! ¡Sale, señorita! ¡Señorita, doy! ¡Pantilita! 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 ¡Adentro! ¡Todo el mundo dentro! ¡Todo el mundo dentro! ¡Tú, tú, tú! ¡Zopadito! ¡Espérame, hombre! ¡No tengas miedo! ¡Ya va! ¡Eso! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Está divertidísimo, eh! ¡Pero que mucho! ¡Cúmalo! ¡Por esta venta y escala! ¡Cómo que sí, señora Taos! ¡Mira que tiene! ¡Dónde hay tuya! ¡Así se hace! ¡Woo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡That's for you, manana! ¡No! 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 ¡No te pones, Pai! ¡Ya la tengo! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuh! ¡No! ¡Y ahora, abre bien los ojos! ¡Porque tengo una sorpresa para nosotros! ¡Uy, una sorpresita! ¡Esto se pone bien, eh! ¡Adiós! ¡Odiós! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vaya salto! ¡Al marimán! ¿Ya ha dicho? ¿Y quieres poder mover la cosa de sitio? ¡Anda! ¡Pues igual que nosotros! ¡Miren! ¡3, 2, 1, 4! ¡No! ¡Rapira! ¡Vamos, Skow! ¡Dispara! ¡Lamirón! ¡Adiós! 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 ¡Cuidado arriba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Sesparte! ¡Polvora! ¡Ataca! Seguirá... Bien. Carga el peñón con la pólvora... ¡A comer esto! La pólvora... Listo, voy a... Ay, perdón, acércate. ¡Claro un poquito cerveza! ¡Claro un poquito cerveza! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡No! ¡3, 2, 1! ¡FIRE! ¡And... ¡FIRE! 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 ¡Oh, oh, oh! Sargento William Calahogh Smith ya requieren malas de mi vida así que salve la mente con las manos en alto y nadie resultará herido ¡Pues te aguantas! ¡Sorpresa! ¡Ay no, no por favor! ¿Pero que eso de estos modos? ¿Que se puede ser simpático y bandido también? ¡Ay! ¡Bandido Ramírez! ¡Dame su arma! ¡Muy bien sargento! ¡Ha llegado su hora! ¡Quiero el dinero! ¡Así que abre la caja fuerte! ¡Por encima de mi cadáver! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Vamos a hablarlo como personitas adultas! ¡La he cogido! ¡Aquí está la ropa! ¡Unas últimas palabras sargento! ¿Sabe qué pasa? Que me he quedado un pato del caballo que viene aquí ¡Y voy a... ¡Ya! ¡Eh! ¡I! ¡No! ¡Calma que ahora vuelto a coger! ¡No, malvistas! ¡Eh! ¡No, por favor! ¡El único que sabe la combinación de la caja es con cheseca la sepia de la borra! ¡Eh! ¡Fox! ¡Abre la caja fuerte y el resto! ¡A la cárcel! ¡No! 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 ¡Venga! ¡Venga rapidito! ¡Ya quiero yo! ¡Let's go! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Eh! ¡Ah! ¡Venga! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 Bien, perfecto. Listo. Cuarta, listo. Listo, suelto de mi mano. Y atención, se toca con el vuelo, es el capo de la hermana. Se va a borrar, 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 va a borrar. Ya vamos, cuando se lo dejamos, se mira. No ve que la mira, pero no me dijo esta. No quiere. Vale, así lo habéis querido. Voy a acabar con todo esto a mi manera. ¿Tu manera? Es una canción muy bonita, ¿eh, Frank? ¡Fórmula, James! Y la pita la caja fuerte. ¡Vamos! ¡Quieres ensayar, James! ¡No vamos a resistir! ¡No vamos a resistir! ¡En la cita, Dios mío! ¡En la cita, Dios mío! ¡En la cita, Jesús y damos a corte! ¡En la cita, Dios mío! ¿Reparados? ¡PREPARADOS! ¡3, 2, 1, FIRE! ¡Viva! ¡Viva! Señoras y señores, esto ha sido Bang Bang West. Y ahora recibamos un fuerte aplauso a nuestras actrices y actores, con todos ustedes, Adrián Cabeza. ¡Viva! ¡Viva! María Mómez. ¡Vilaura Blanca! Y como nuestros argentos, ¡Viva! ¡Viva! Y otros sumistas, los de nuestros especialistas, ¡Cándo a ustedes! ¡Viva! ¡Sí! ¡Viva! ¡Arnaud Mejo! ¡Viva! ¡Muchas gracias, papá!